Estamos con Patricia Sosa, a quien aplaudimos y recibimos de la siguiente manera. Hola, hola, hola. Patricia, gracias por venir, gracias por estar. No, me encantó, me encantó este lugar donde están. ¿Viste? Chicos, pero están en otro planeta, con ese jardín. Una belleza. No, una belleza, precioso, lo felicito. Cuando levantes la temperatura, ¿vas a venir de nuevo o vamos a ir a la terraza? A cantar afuera, divino. Pero qué lindo, hermoso está ese jardín. No, si hoy me traían el jardín, me traían la bolsa de guacalín. Sí, claro. Claro. ¿Sos team invierno, team...? No, team invierno. Invierno, te gusta el invierno. Absolutamente. Me da mucho más placer tomarme un tecito que tomarme una bebida helada. Claro. Mucho más placer ponerme la bolsita de agua caliente que ponerme al lado del ventilador que me pegue. Mirá. Y aparte no me gustan los aires acondicionados, ni de calor ni de frío, porque te secan mucho las mucosas. Claro. No favorece al alentante. Mirá, ya lo apagamos. No, mirá, y Oscar que está en mi casa hace un tiempo ahora. Lo decís, Oscar, es Oscar Mediadilla, el marido de Patricia, gran productor musical. Con el cual no vivía yo. No. Y ahora sí, ¿por qué? Vivo porque nos mandaron una pandemia. Claro. Entonces, claro, bueno, estuvimos en Córdoba un tiempo, después volvimos a Buenos Aires, pero en su edificio había muchos casos de COVID. Y le pedí que se quedara en casa. Y se quedó en casa. ¿Error o no? No, 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 no es error. Pero nunca deshizo la valija. Ay, no, claro. Tiene la ropa en el piso, chicos. No. Las dos valijas abiertas con ropa. Ahora se fue a Chile. No, ahí te acordaste por qué no vivís con él. No, no. Claro. Y agarrá todo, así cerrá como un sanguchito y te reemplacar. Mirá, es otra etapa. Cuando éramos chicos y vivíamos juntos, nos peleábamos un montón. Y ahora, pero para nada. Ves la valija ahí y decís, no me importa nada. No, no, para nada. Pero cuando Oscar sube al cuarto, me dice, me voy a la base Marambio. Porque yo saqué la estufa. Tenía un calefactor. Porque también me secan las mucosas. Claro. Y entonces, no, a mí me gusta dormir. Pongo por ahí el calor, el del aire acondicionado, lo pongo media hora antes de ir a dormir, lo apago y después me meto con bolsa de agua caliente. Claro. Pero el pobre... ¿No es traicionera la bolsa de agua caliente? Es que yo la cambio cada tanto. Uso bolsa de agua caliente desde que tengo cinco años. O sea, que es mi fiel compañera. Claro. Mi confidente. Mucho más que Oscar. Sí, mi confidente, mi amor, me agarro a la bolsa. Más confiable. Más confiable. Sí, sí, sí. Le puedo contar cosas. Claro. Uno habla con su bolsa. Bien. Y cuando termine la pandemia, porque esto va a terminar en algún momento, Patricia. Esperemos. ¿Vos decís que se quedan viviendo juntos o que vuelven a este sistema que le dio un muy buen resultado? Hoy te diría que sí, que nos quedaríamos viviendo juntos. Mirá. Sí. Pero justo no está ahora. Que hasta ahora, porque justo no está y entonces lo extraño. Claro. No, no. Porque funcionó perfecto. Están solo cinco meses. Tal vez funcionó porque saben que se termina, ojo. Puede ser. Puede ser también, pero nosotros no tenemos un manual de cómo se es feliz. Vamos viviendo el día a día y no te digo, no peleamos, ya no peleamos. No, no. A veces estamos en desacuerdo de alguna cosa, pero termina enseguida. Claro. Termina enseguida. Qué linda esa calma. Después de 46 años, chicos. Claro. Si peleas todos los días, bueno. Pero trabajando juntos, cuando coinciden laboralmente, ¿no vuelven a pelear ahí? Sí. Ah, pero ahí sí hay que pelear. Pero termina, empieza y termina. Ah, laboral. Se entiende que es laboral. No es como antes. Antes trabajábamos juntos, nos peleábamos y después íbamos a casa y dormíamos culo con culo, ¿viste? ¿Viste cuánto? No querés ni ver porque te dijo que estabas desafinado. Claro. Y eso era... No, y ahora no me importa. Claro que te importa. Bueno, te desafinado, lo afino. Sí, claro. Claro, es así. No, no, no. Aún no aprendió a trabajar, a convivir muchos años, mucho tiempo y mucho amor en el medio, que es lo único que se salva. Es así, ¿no? Es querer a la otra persona. Es eso, es eso. Es eso. Bueno, vas a hacer un show el 17 de julio, Patricia. Ay, 17 de julio. Ojalá que haga mucho, mucho frío. Así la gente no tiene otro plan. Porque en el verano no funcionaron los streamings. Me encanta tu sinceridad. ¿Verdad? Me encanta, me encanta tu sinceridad. En el verano no funcionaron los streamings. En el invierno yo hice dos y me fue fantástico. Pero después paré. Al ver que no estaban funcionando, dije, prefiero parar y guardarme. Y ahora este es el primero del año que voy a hacer. Sábado, sábado. Sábado, 17 de julio. A las 21 horas lo hago desde el templo, desde mi centro cultural. ¿Dónde es esto? Queda en colegiales. Es un centro cultural precioso en la calle Gregoria Pérez. Dos músicos me dijeron que es el lugar que mejor suena del mundo. ¿Del mundo? Sí, tendría que ser del mundo. Pero dos me dijeron que es, vas ahí y sonás. No, no, sonás. Porque tiene un sistema de celulosa proyectada en todo el ámbito, hasta en el techo que tiene seis metros de alto. Tiene un sonido que te morís. Tiene una iluminación que te morís. Ya hicimos varias cosas ahí. Hizo el streaming Baglietto, Vitale, después Ángela Leiva, bandas de rock. Además funcionó como centro cultural y tocó a un montón de gente. Y ahora lo tenemos habilitado como estudio de televisión. Qué bueno. Es decir, con cámaras y hacemos el streaming va a estar genial. Porque yo me di cuenta, y es muy lindo darse cuenta, vos sabés que la gente, los músicos, los colegas, me decían, es muy frío el streaming. Terminas de tocar y es nanada. Claro. Sin embargo, cuando el último break de batería se droom y cierra, y es el silencio absoluto, te viene una emoción, te viene una cosa, porque decís, uy, me canté para mí. Estoy con mi banda, me están arropando, la música me salva. Y para colmo, el público no es un punto más entre una multitud que te está mirando, sino que le estoy cantando mirándolos a los ojos. Y yo como meditadora viajo y me voy a cualquier cocina, a cualquier comedor, a cualquier lugar donde esté solo o con familia o que quieran hacer pogo o que quieran bailarse un lento. Y me gustó muchísimo la experiencia del streaming. Es una experiencia muy, muy grosa, muy espiritual. Vos sabés que mientras que estaba cantando, me pasaban los mensajes en un monitor de la gente que estaba escuchando. Y en eso pedí que detuvieran la pantalla porque había de Shanghái. Había de Filadelfia, de México, de Ushuaia. Y eso en vivo no lo tenés, en un recital en vivo. Va, esto es en vivo, digo, con público presente. No, con público presente no lo tenés. Y además tenés cero distracción. No hay nadie que te grisa, cantá a prender a volar. Claro, claro. Te amo, Patricia. Te amo, Patricia. Uno de la torre. No, y cuando estás sufriendo mucho en un tema, escuchás, escuchás, cantate una de la torre. Viste, bueno, nada. Sos vos y tu alma y tu gente. Y estar rodeado de eso es muy sanador. Es para los que estamos. Aparte, realmente los músicos estamos al pedo. ¿En qué sentido? Estamos, es decir, nosotros somos la retaguardia de la batalla. Empieza por ahí. No somos esenciales, no somos. Al frente están todos los que sabemos que son esenciales. Pero si no estuviéramos atrás sosteniendo almas, ¿qué pasa? Nosotros estamos atrás y estamos siempre, siempre. Estamos al pedo en actividad, te quiero decir. No tenemos laburo. No hay trabajo. ¿A dónde voy a ir a cantar? Hay un 30% del aforo, algunos teatros con el 50. A las bandas grandes no nos dan los costos. Claro. A no ser que vayamos con una viola. Y la verdad prefiero hacer un streaming. Sí, a vos te atrocar con la banda. Te presentas otra cosa, ¿no? Y hasta mirá, pensé, ¿qué quiero ver como espectadora? Quiero la iluminación del lunapar, un cambio de vestuario. La verdad no quiero nada de eso, hasta me parece banal. En este momento necesito comunicación afectiva. Necesito abrazarte con mi boya, que no puedo con los brazos. Es lo único que tengo para ofrecerte. Y bueno, creo que es un acercamiento de almas. Ni las almas, ni la música entienden de distancia, ¿sabés? No entienden que hay un vidrio en el medio. Se van por ahí y de repente estás en Shanghái y en Filadelfia, como me pasaba, y de repente dicen, ¿qué hago sonando en Shanghái? ¿Qué hago? Pero es así. Viajan. No entienden de límites, ni que hay un vidrio, ni que hay distancia. Y eso te hace poner en un lugar muy bendecido. No, es lo que decías de la situación, ¿no? Sí. Cómo te está escuchando y te está viendo cada uno. Claro. Alguien estará con la pareja, otro solo, otro con hijos. Sí. En Shanghái, acá son las nueve de la noche, en Shanghái son las nueve de la mañana, tal vez. Pero claro. Pero vos fíjate que me mandaban fotos después de los streaming que hice. Familias tocando la pantalla, por ejemplo. Como que querían tocarme. Geriátricos con el streaming. Abuelos que, aunque no hubiera pandemia, tampoco iban a ir en un recital. Por ahí ninguno vio un recital jamás. Me mandaban de los hospitales. Me mandaban de los... Y es muy hermoso eso. Porque entonces la tarea se cumple, que es la de prestar servicio. Entonces no estamos al frente, no somos indispensables. No tenemos subsidios, ni los pedimos. Ni tenemos planes, ni los pedimos. Y nos aumenta el impuesto a las ganancias, que no ganamos. Es decir, vamos a poner las cosas en una balanza y cómo son. Pero siempre estamos con alegría, rodeados por la música, ¿viste? Y eso creo que nos salva. Nos está salvando. Y a un montón de gente también. Sí, yo lo creo. Escuchar los conciertos, los recitales, tus canciones. El 17 de julio, Patricia hace un streaming. ¿Cómo conseguimos las entradas? Las entradas se venden por ticket hoy. Vos sabés que las pusimos en venta ahora como mes y pico. ¿Por qué pensamos? Mirá, la gente no tiene un mango, entonces está bueno ponerlas antes así. Las tarjeteás. Bien. Las podés ir pagando. Las entradas se venden por ticket hoy. La tiquetera es ticket hoy. Y no se metan a último momento porque te dicen se colapsó el sistema. Sonaste, claro. Eso que no soporto. Frase que no soporto. Pero las entradas por ticket hoy iba a estar re lindo. Pero aparte voy a cantar algunas canciones que compuse en pandemia. Eso te quería preguntar. La lista de temas. Sí. Ya está hecha. ¿Es un quilombo hacerla? Es un quilombo hacerla. Es un quilombo. Sí, es un quilombo. Primero porque yo quiero canciones que te dejen un mensaje, que te dejen pensando, que te saquen del cotidiano, ¿viste? Pero por otro lado me piden otras cosas porque yo pedí que por mi Instagram Basilicia sos oficial me empezara a mandar qué temas me olvido de cantar de tantos discos que tengo y que les ha hecho compañía en algún momento. Y me mandan unos chocos, algunos que ni me acuerdo que los grabé. Tenés que estudiar tu propio programa. No, que ni me acuerdo. ¿Y este tema? ¿De dónde los sacaron? Es difícil armar un repertorio. Lo único que sé es que como profesional siempre tenés que armar el repertorio de menor dificultad a mayor dificultad. ¿Cómo es eso? Claro. Técnica. Claro, vos no podés entrar, aunque yo caliento la voz y vocalizo y todo, con una canción del 100% de exigencia. Vos tenés que entrar con lo más fácil. A ver, danos un ejemplo de lo más fácil. Ahora no me van a pedir que te haga lo más difícil. Lo más fácil, por ejemplo. Te pido que seas de cualquier manera. Te pido no te dejes caer. Se maneja en un tono cálido, se maneja en un tono donde... Yo siempre termino mucho mejor de la voz cuando terminé que cuando empecé. Eso es tener técnica. Y los finales son rock and rolles al palo. El rock es el género más difícil. El más difícil. Y por el power que tenés que poner, claro. Claro. Pero ¿cuánto tiempo ejercitas antes de cantar? ¿Hacés una hora? Una media horita. Una hora. Lo que pasa es que yo vocalizo todos los días. Entonces, una media horita está correcto. Es correcto. Es poner las cuerdas en acción, ¿viste? Y nada más. Y después las chicas, como yo les digo las cuerdas, nada. De a poquito se van poniendo en acción y las bendigo y les agradezco y les hago cariños y eso. ¿Siempre las trataste bien? ¿O en algún momento de tu vida fumaste? No, no fumé, pero el disco que grabé en Ibiza las traté mal. ¿Por qué? Porque era el 84 y de Valentín Alcina a Ibiza era un cambio muy importante. Y yo dije, ¿y cuándo voy a volver a Ibiza? Entonces, dormí a poco, me iba a las playas, me fui a todas las discos que había. El único que se creó en el estudio era Oscar. Todos los músicos, era Viva la Pepa. Pero valía todo, Oscar, en el estudio. Nos retaba, nos decía de todo. Íbamos, grabábamos rápido y salíamos. Para colmo grabamos solo Quiero Rock and Roll, que tuvo éxito. Y yo canté tan mal. Por favor. ¿Hoy lo escuchás y te molesta? No. No es que me molesta porque ya lo superé. Lo superé. Pero hubo que superar. Pero cada vez que suena, Oscar me dice, está desafinado. El día de hoy, ¿eh? Ay, no puedo creer. Qué pesado también, Mediavilla. Es pesado. Es pesado. Soltá, Mediavilla, soltá. No lo va a soltar nunca. En su ataúd va a poner, está desafinado, me va a decir. Pará. ¿Y vos pensás que el público percibe eso? ¿O al público le importa más el corazón? No. El sentimiento. Tiene que ser demasiado alevoso. Claro, claro. Demasiado alevoso. Le digo, ay, qué perro. Claro. ¿Viste? Pero no, no. La gente percibe otra cosa. Es otra cosa la que llega. A veces, cuando uno se da licencia de quebrarse y quebrar la voz porque lo está sintiendo, es una licencia. Le decía a mi maestro, yo estudié muchísimo. Uno de mis maestros, el maestro Massa, que lo tuve como 10 años, me decía, eso está mal, querida. Dígame, maestro, ¿usted le dice te amo a su novia con la voz así? Se le va a escapar. No es lo mismo. Me decía, le digo, sí, la música popular es lo mismo. Nos peleábamos, pero era maravilloso. Mi maestro ha sido maravilloso. Pero la música popular te da la posibilidad de no tener que buscar la excelencia. Uno tiene que poner en una balanza perfección y felicidad. ¿Qué cantante? ¿Gana la felicidad? ¿Qué cantante técnicamente no brillante tal vez te emociona o que te gusta que decís? Alejandro Sanz. Alejandro Sanz. Claro, técnicamente no. Técnicamente no es brillante ni mucho menos. No sé si tiene técnica o tiene ese hiatus que es la separación de las cuerdas que lo tiene desde nacimiento. O se le hizo. Los flamencos, el cigala. Claro. Vos escuchás al cigala y decís, ay, puta, una cuerda vocal. Te querés matar y te mata. Claro. Viste, hace cada cosa, dice, dice de una manera, Goyeneche. Eso te iba a decir, ¿qué onda el polaco Goyeneche? Goyeneche, Goyeneche, no importa, cantá lo que quieras, cantá como quieras. Hablaba. Decímela, viste. ¿Lo conociste a él, a Goyeneche? Sí, lo conocí. Sí. ¿Las tardes? ¿Tenías buena relación? Poca relación porque quiso grabar conmigo. Mirá. Eran algunas cosas, después se enfermó y no se pudo. Pero me hubiera encantado, me hubiera encantado. A mí me gustan esos cantantes, no me gustan las perfecciones, me aburro mucho. El arte es imperfecto para todo. Me encanta equivocarnos y matarnos de risa. Me encanta hasta equivocarnos y decir, paremos. No hacerme la que no pasó nada. Claro. Para el público. Pero a veces nadie se entera. No, bueno, pero sí, a veces se entera. El pianeta te metió una armonía que no iba y quedó como el culo. Y a mí me encanta decir, chicos, en el escenario lo he hecho mil veces. Vamos de nuevo. Vamos de nuevo. Está mal, chicos, la armonía que están escuchando está mal. Vamos de nuevo. ¿Te olvidaste letras? Pocas veces, pero... Al público para eso, ¿no? Sí, mando al público y a veces digo cualquiera. A veces, una vez, yo no sé si te conté lo que pasó en Chile con la época de Pinochet. No, a ver. Vamos con La Torre. Y el tema hit era Estamos en Acción. Sí. Entonces, en un momento, te mandaban a ensayar, que es lo que... Supervisaban lo que ibas a tocar en televisión. Y dice, y aunque me vea un poco extravagante, mientras la gente se muere de hambre, corten. La gente acá no se muere de hambre. Ay, Dios. Uh, pero el tema decía eso. Entonces, bueno, ¿le puedo cambiar la letra? Dije yo, ¿le puedo cambiar? Y bueno, cómo no, con la letra cambiada, sí. Y yo es que había escrito una cosa que estaba buena. Pero cuando llegué al programa, me olvidé. Digo, ¿cómo era lo que había escrito? Terminamos fusilado. ¿Viste? Yo me imaginaba cualquier cosa, cualquier cosa. Venía Pinochet en persona, lo fusilaba. Pero cuando te podía pasar. Por supuesto, me pareció absurdo, pero podía pasar. Y dije, ¿viste? Cuando lo estás pensando. Y aunque me vea un poco extravagante. Yo ya con cara de su firme le dije, mientras la gente se come un matambre. Y, no, imagínate la cara de la banda. La cara de la banda. Y a veces, a veces araseo, ¿viste? Es un... Bueno, no me acuerdo. Bueno, qué sé yo. Excelente. Patricia Sosa, con nosotros, 17 de julio, hace un show por streaming. Ticket hoy, ahí consigue las entradas. Apúrense, después se colapsa, se quedan afuera, se pierden el show. Así que, apúrense. El 17 de julio es un sábado para pasar un gran momento en tu casa a las 9. Es como tener a Patricia en tu casa, en tu cocina, en tu living, en tu habitación. Pasás una noche con Patricia Sosa. Pero mirá vos, Dios mío, a esta altura del partido. Andale un saludo a Marta, te lo pido, por favor. Sí, Marta es la hija de Patricia, que es una genia total. No, no, una fan de Sebastián Rivas. Pobre Marta. Esa actriz. No, pobre no. Esa actriz, Marta, total. Sí, actriz. Un cacho de actriz. Marta Mediavilla-Oc en las redes sociales. Marta Mediavilla-Oc. Un beso grande a Marta. Bueno, quedate un rato que jugamos después de la tanda. Dale, dale. Marta Mediavilla-Oc.